Música Muy buenos amigos, estamos aquí en un nuevo tutorial y como no podía ser de otra forma, esta semana tenía que ser el tutorial para explicaros las novedades que incluye la primera actualización de Xbox One, que está disponible desde el sábado nosotros se nos ha actualizado el sábado por la mañana sábado 14-15 de febrero y bueno, una de las novedades principales lógicamente vamos a empezar por saber el nivel de batería como veis ahora mismo en pantalla no nos sale ¿qué tenemos que hacer para que nos salga el nivel de batería? simplemente pulsamos al botón del mando de la X o el logotipo de Xbox One le damos y veis, ahora mismo nos acaba de salir lo que es la fecha y el nivel de carga de nuestro mando de nuestra batería esa es la primera novedad que se ha incluido otra de las novedades y para mí una de las más importantes y más destacadas es en mis juegos y aplicaciones si entramos en mis juegos y aplicaciones veremos importantes novedades como veis nos están separando ahora juegos, aplicaciones y descargas en cola y justo abajo nos sale el nivel de porcentaje de utilizado del disco duro no me salía la palabra en mi caso tenemos un 61,3% usado de disco duro y nos quedan 141,3 GB disponibles como ahora tenemos separado esto en juegos y aplicaciones nos es muy fácil aquí por ejemplo veis todos los juegos que tengo instalados y que he jugado en Xbox One y en el caso de que nosotros por ejemplo queramos desinstalar alguno bueno tenemos aquí incluso la beta de Titanfall nos vale todo e imaginemos que queremos desinstalar uno por ejemplo el Assassin's Creed pulsamos en el botón que sale ahora mismo presionar esto para las distintas opciones que era el antiguo Star y ya simplemente le damos a desinstalar damos a desinstalar y ya no nos sale en la parte tarda un poquito ¿vale? ya nos dice lo veis ahora un 55,2% y si nos vamos a la derecha del todo vemos nuestros juegos comprados o que hemos adquirido pero que lo hemos desinstalado por si lo queremos volver a instalar ¿vale? esto nos va a venir muy útil lo mismo nos sucede con las aplicaciones que ahora se nos divide de esta forma ¿de acuerdo? y luego lo del cola lo que nos queda pendiente que también podemos gestionar de que es lo que queremos instalar antes o no otra de las novedades han mejorado lo que es el reconocimiento de voz de nuestra Kinect ahora por ejemplo decimos Xbox y nos sigue sin hacer ni caso es broma otra de las mejoras también es los grupos de partida ¿vale? ahora sí que estamos detectando sobre todo que lo que es la interfaz el dashboard va bastante más rápido por ejemplo si entramos en amigos y queremos ver pues toda su información nos lo carga realmente rápido vamos a por ejemplo ver el de Janice Díaz y vemos aquí que nos carga rápidamente y si lo unimos al grupo ahora parece ser que funciona mucho mejor cuando nosotros recibimos una notificación por ejemplo de unirnos al grupo si le damos al mismo botón del logotipo en el mando le damos una vez nos lleva ya dentro del grupo ¿vale? otra de las mejoras importantes otra novedad pues que ahora podemos conectar a nuestra Xbox One a través del USB cualquier tipo de teclado lógicamente con que tenga una entrada USB nos va a funcionar el teclado muy útil para escribir mensajes ¿vale? en vez de lo engorroso que era escribir mensajes a nuestros amigos a... o... tras el mando o vete al móvil y mediante Smart Glass que es algo más cómodo escribir allí pues ahora nos conectamos con un teclado USB y nos funcionará perfectamente han mejorado algo también de la NAT comentan lógicamente esas cosas es un poco difícil de probar también han mejorado el rendimiento del Blu-ray del lector del Blu-ray es decir ahora por lo visto las películas las reproduce mejor había pequeños problemas y lo demás han sido mejoras de rendimiento que sí que está claro que no sé quizás son apreciaciones mínimas pero parece que todo todavía vuelve a ir más fluido que antes nosotros destacamos especialmente lo de la batería fundamental y lo de la gestión de nuestro disco dura vamos a saber lo que realmente tenemos así que bueno esto es más o menos lo que incluye la actualización de ferroero de Xbox One espero que os haya gustado el vídeo que os resulte útil conocer esas novedades que incluye son pequeñitas al menos pequeñas pero importantes y sobre todo hay muchas que no se ven a la vista no están al público sino que es más de rendimiento ahora simplemente nos queda esperar a la del 4 de marzo y ver que nos traen así que bueno si te ha gustado el vídeo y queréis que sigamos con tutoriales para Xbox One dale a like y suscríbete a nuestro canal para estar informado de los últimos vídeos que subimos nos vemos en comunidadxbox.com adiós y antes de despedirnos te recomendamos que veas este vídeo podrás ver tus pelis en Xbox One